Propuesta para nuestro presidente Usuarios de Pensión 65 del distrito de Yarus y Yagán conformaron su junta directiva en reunión de saberes productivos nombrando como presidente a Don Sosimo Picoy Paucar En el nombre del presidente de adulto mayor encomendado por sus socias, seguro Quien agradeció a la gestión por revalorar las costumbres ancestrales de la gran nación Yarus y Yagán Gracias, esta participación la están haciendo el presidente central Tiene mucha razón, está valorando a los que realmente somos porque nosotros también hemos hecho algo lo hemos trabajado por nuestro pueblo, por nuestra localidad Es una recompensa y ahorita que nos están dando ese beneficio de Pensión 65 ¡Gracias por ver el video! Doña Milicia, cuéntanos usted con qué jugaba cuando era niña Yo antes de Checa he hecho muñeca de trapo de trapo y cosido Sí, de trapo, sí, porque igualito muñeca De trapito así Su jalda todo, su chumba todo Así, ¿verdad? Por el campo llevamos pastillando nuestro animal Ganancia O sea, juegan con palitos ¿Cuántos niños son? Dos Dos Dos, ya ¿A dónde rebota? ¿Qué cosa rebota? Arriba lo que rebota con esas triples Después trompo Ah, trompo Trompo ya, esa es sacachapa Había 600 Más sacachapo en trompo El 56 me fue al ejército Ahí en el ejército cortaba 50 céntimos en el ejército Según la llegada, columna Columna 1 ya A la cola En caso de la piel, ya no cortaba Ah, mira, ve Te lo quiero decir Como acá me aprendí yo Los beneficiarios Compartieron sus experiencias Juegos ancestrales Como Sacaplata con el trompo Bola Jazz Y manualidades Chompa Medias Guaraca Todo a base de lana De cordero Así también Cantaron Y tocaron El instrumento Violín Finalmente Compartieron Las propiedades curativas De las hierbas medicinales Chicoria ¿Para qué es la chicoria? ¿Para aquí? Para el hígado ¿Moliendo? Sí Para el hígado ¿La sal? ¿La sal? Eso es todo Eso es todo Todo se lo diluye Agua principal ¿Agua caliente? No, no Agua fría O si no Miado fresco Señor ¿Qué se ha hecho? ¡Ostossa